La era de la innovación ha llegado a Barcelona con la celebración de 2015 del World Mobile Congress, el certamen más importante del mundo sobre el ecosistema móvil que ha traído a la ciudad condal más de 90.000 visitantes que se deleitan con las novedades que presentan alrededor de 2.000 empresas de todo el mundo. Televisores sumergibles, coches del futuro, móviles, tabletas y otros gadgets tecnológicos protagonizan su debut de la mano de las más grandes marcas como Samsung, que ha presentado el nuevo modelo del buque insignia de la casa, el Galaxy S6, un terminal que según los medios especializados es el claro ganador entre todos los móviles presentados en el Congreso de Telefonía. Otras compañías telefónicas también han lucido sus novedades, como es el caso de HTC, que ha anunciado que su casco de realidad virtual se pondrá a la venta a finales de 2015, o Huawei, que ha hecho una apuesta por los wearables, luciendo un nuevo reloj con esfera circular. Los grandes operadores no pueden faltar en un evento en el que marcas como Telefónica o Vodafone han reclamado que las empresas de Internet se sometan a la regulación. Todas las marcas del mundo tecnológico se dan cita en un evento en el que no pueden faltar nombres como Microsoft, Sony o IBM. Y por otra parte, los dos gigantes de Internet, Google y Facebook, también han sido protagonistas. Sus directivos han anunciado los planes de ambas empresas de llevar Internet a todo el planeta. Mediante drones y globos que extenderán la señal, lo hará Google, mientras Facebook trasladará el mensaje de que la red es importante para el día a día de los habitantes de todos los países. Así lo explicó el fundador de la red social, Mark Zuckerberg, a través de una conferencia en la que hizo un lleno completo y donde dio más detalles sobre su proyecto filantrópico Internet.org.